A continuación, Portal Sanitario. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Portal Sanitario, con la conducción del Dr. Patricio Barzallo. Portal Sanitario. ¿Qué tal amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en este subprograma del Portal Sanitario. Soy el Dr. Patricio Barzallo y les invitamos a que en esta tarde, día y noche, nos acompañen en todos los segmentos de salud y especialmente en este, que es el de Portal Sanitario. El día de hoy vamos a tocar un tema realmente importante que hace relación a las hemorragias o sangrados postparto. Si usted tiene alguna inquietud, pues ahí están los teléfonos, puede contactarse con nosotros o escribirnos a la dirección electrónica drbarzallo.com O también, pues, seguinos de forma directa a través del canal 29 UHF, Extreme TV Canal 73, Claro TV Canal 43 y Cable Unión Alfa TV Canal 6. Este programa se transmite los días lunes a las 10 de la mañana y los días sábados a las 12 horas. También ustedes pueden seguirnos a través de las redes sociales en x arroba Dr. Patricio Barzallo, en Facebook Telesalud, en Instagram Patricio G. Barzallo y en TikTok arroba Patricio G. Barzallo. Pues bien, bienvenidos a este subprograma del Portal Sanitario, como les había dicho en este día con el tema de las hemorragias o sangrados postparto. Pues bien, cuando hablamos sobre las hemorragias, realmente tenemos que referirnos a dos tipos de sangrados. Un tipo de sangrado que es el sangrado normal y, obviamente, pues, el sangrado anormal. Cuando nos referimos al sangrado normal, estamos haciendo referencia a un sangrado genital que se presenta luego del parto y se le conoce como loquios, que están compuestos por decidua, necrótica, sangre, restos de tejido de granulación y exudado de la superficie de la cavidad uterina. Una vez que se ha producido, pues, el sangrado, lo que sucede básicamente es de que se desprende la placenta y detrás de la placenta, pues, sale sangre, que es totalmente normal. Y con esto se confunden muchas veces, pues, todos aquellos detritos, aquellas sustancias que, además de la sangre, están descendiendo del útero después del parto. Este es un desprendimiento normal en el postparto inmediato. Y, obviamente, pues, todo lo que se va dentro de la parte normal, desde esta etapa del postparto inmediato hasta lo que se denomina el puerperio, que aproximadamente dura entre 30 y 40 minutos, es lo que se conoce con el nombre de sangrados a través de los loquios. Cuando nosotros también nos referimos a los loquios, pues, entonces, tenemos que hacer una diferencia entre los tipos de loquios que existen, como vemos en pantalla. Pues, ahí están los denominados loquios rojos, que duran desde el inicio del sangrado, postparto inmediato, es decir, después del alumbramiento o de la salida de la placenta, y duran de dos a tres días. Estos, fundamentalmente, contienen, por lo tanto, sangre, y, obviamente, pequeños fragmentos de membranas, y restos fetales como el anugo, vermis, o el meconio, que muchas veces, o en algunas ocasiones, puede salir, ya sea cuando hay sufrimiento fetal, de forma espontánea interna, o en su defecto, pues, al salir en el producto de la concepción, puede existir escapes de meconio, que son las deses fetales, en definitiva. Luego, se van cambiando de color, porque va disminuyendo el sangrado, y se producen los denominados loquios rosados o cerosos, que aparecen después de los tres o cuatro días, y que contienen, obviamente, menos cantidad de sangre y más exudado. Leucocitos, es decir, glóbulos blancos, y decidua, que es la parte que se desprende del endometrio, que se convirtió en decidua durante el embarazo, y esta es una degeneración, realmente decidua, de degeneración grasa. Luego, van a desaparecer, prácticamente, la sangre, y se van a convertir estos loquios, paulatinamente, en loquios blancos, a partir del día 10, aproximadamente, por, fundamentalmente, el aumento de los leucocitos. A veces, en algunas mujeres, desaparece totalmente este sangrado entre 10 y 15 días, y hay algunas otras mujeres que aparecen, pues, hasta los 30, 40 días, con escapes pequeños sanguíneos. Obviamente, que esto no debe confundir a la mujer con una nueva menstruación, cuando aparecen, algunas veces, un poquito rojo, rutilantes, aunque, lo común, y el común denominador, mejor dicho, de esta etapa, es de que vayan presentándose así, ¿no? Hasta que, desde sangre, estimativamente roja, rutilante, inmediatamente después del parto, hasta estos loquios blancos, al final del puerperio. Luego del puerperio, pues, existe una etapa de transición, dependiendo de los factores hormonales que maneje la mujer. Esto es, básicamente, si es que hay un muy buen nivel hormonal de progesterona, y, obviamente, un equilibrio posparto, desde el punto de vista hormonal, pues, va a empezar a tener una etapa de amenorrea de lactancia, que se llama, ¿no? Y, obviamente, esto determina que, por la injerencia hormonal, insistiendo en la etapa posparto, pues, no se presente una proliferación del endometrio, exista una atropia del endometrio, y no exista menstruación. Hasta que la mujer, en términos de seis meses a un año, etcétera, dependiendo y individualizando cada caso, que va desde lo normal, pueda empezar a presentar nuevamente menstruación, en base, pues, obviamente, insisto, a el perfil hormonal que tenga cada mujer. En esta etapa, la prolactina, obviamente, que inhibe también, pues, este proceso, o esta ciclicidad del tema hormonal femenino, y no va a presentar, pues, un ciclo, ciclos regulares, sino va a presentar, pues, esta amenorrea, que se ha denominado así, amenorrea de lactancia, porque fundamentalmente se presenta mientras el feto está en esta etapa de lactancia. Bien, ahora, una vez que hemos analizado así someramente este sangrado normal, pues, pasemos a lo que es el sangrado anormal, o ya conocido más comúnmente como hemorragia. ¿Cuándo catalogamos estos? Cuando se cumplen con estos criterios diagnósticos, perdón, que hace referencia, pues, a las hemorragias, es decir, la pérdida mayor al 25% de la bolemia, es decir, un 50% de la bolemia en tres horas, un descenso del hematocrito 10 o más puntos, que representa la cantidad de glóbulos rojos que se encuentran en la sangre, la pérdida aproximadamente de 150 mililitros por minuto en 20 minutos, y el descenso de la hemoglobina 4 gramos a decilitro, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de criterios, pues, entonces estamos hablando de una hemorragia. Cuando existen también cambios de hemodinámicos que desencadenan presencia de síntomas, como por ejemplo debilidad, vértigo, síncope y o signos de hipotensión, taquicardia o disminución notable de la producción de orina que se conoce con el nombre de oliguria. Estas o estos sangrados posparto realmente pueden constituir una emergencia y de hecho realmente constituye una emergencia cuando son importantes porque pueden disminuir tanto la bolemia que pueden incluso ir al shock, ¿no? y obviamente, pues, un shock que algunas veces es no recuperable a no ser de que sea atendido de forma inmediata con reposición sanguínea fresca. Entonces, miren ustedes cómo, pues, realmente esto es importante tener en cuenta, este tipo de sangrados para diferenciarlos de lo que son los sangrados normales y los que son realmente, pues, estos sangrados anormales que, de acuerdo al tiempo de presentación puede catalogarse como una hemorragia precoz durante las primeras 24 horas o una hemorragia tardía a partir del segundo día hasta la sexta semana. Cuando nosotros hablamos de una hemorragia precoz existe por una atonia uterina y vamos a explicar de qué se trata, por un traumatismo cérvico-vaginal de igual manera vamos a explicarlo, ¿no? Cuando existen retención de restos ovulares los trastornos adherenciales placentarios y la inversión uterina que es lo más frecuente que puede presentarse en un posparto inmediato. Cuando hablamos de una atonia uterina lo que hacemos referencia es a que el útero no se contrae de forma adecuada. Como vemos en la imagen en un útero que está atónico es decir, que no se ha producido una contracción y está muy blandito si nosotros lo tocaríamos y obviamente pues esto hace que no se cierren los vasos sanguíneos y que se produzca una hemorragia. Esto a veces simplemente con un masaje uterino o con la administración de ciertos medicamentos muy puntuales pues se logra que se recupere la tonicidad la contracción uterina y de esta manera pare el sangrado. Ahora, lo importante es determinar exactamente si es que ese sangrado después de que sale la placenta se traduce o se da por una atonia uterina. Esta atonia uterina es muy fácil de identificarla porque podemos palpar el abdomen y si es que fuera una cesárea palpar el útero de forma directa y a través, ya sea de la forma directa o a través del abdomen pues identificar la dureza o la atonia o esa flacidez o ese aspecto blando que tiene el útero al tacto. Cuando existen traumas cérvico-vaginales estos producen realmente desgarros en el cuello uterino o incluso en la vagina o en la parte externa del canal genital femenino. Los traumatismos pueden ser producto de un parto rápido o un expulsivo muy rápido o una dilatación muy abrupta o cuando existe alguna manipulación errada por parte del médico se producen estos desgarros. Por lo tanto, pueden incluso ser naturales estos desgarros o también pueden ser hiatrogénicos. Sin duda alguna pues la identificación de este tipo de sangrado hace que el médico con su perspicacia pues determine que se trata de un sangrado a ese nivel. La resolución es fácil pues se pueden tomar suturas o se puede hacer una electrocoagulación de los puntos de sangrado y se soluciona de forma inmediata. Sin duda, también si es que no hay un diagnóstico específico o una ligereza en el posparto o una atención muy rápida pues estos sangrados pueden confundirse con coágulos que han quedado y que son expulsados y obviamente pues pueden inducir también a un caso incluso de shock hipovolémico. Estas son emergencias obstétricas realmente los sangrados y sin duda alguna pues el médico tiene que afrontarlos de manera rápida, eficaz y eficiente. La retención de los restos ovulares o restos de la placenta pues hace que el útero no se contraiga bien que permanezca así atónico, flácido y obviamente también pues aumenta el sangrado. La extracción de estos restos amerita a veces maniobras y con esas maniobras simplemente puede expulsarse la placenta, los restos ovulares, etcétera o restos placentarios que se han quedado cuando hay un apresuramiento en el ar, por ejemplo, la placenta y se quedan restos, se puede romper y que se quedan restos ahí a ese nivel. Sin embargo, pues también puede determinar la necesidad de una extracción manual de estos restos bajo anestesia obviamente o una extracción manual de la placenta cuando estos restos o esta placenta no han sido expulsados adecuadamente. También cuando existen por ejemplo maniobras de expulsión ayuda de terceros en el parto puede producirse una inversión uterina generalmente esto se da realmente porque hay personas que tratan de acelerar el desprendimiento placentario y al expulsar manualmente o al exprimir prácticamente si cabe el término el útero desde el abdomen pues este puede ir hacia abajo y puede producirse esta inversión uterina y ser un caso de sangrado. A veces pueden resolverse estos regresando a su normalidad pero otras veces es necesario realizar una cirugía para una histerectomía o una resolución quirúrgica de este problema para evitar pues que existan algunas complicaciones y llevar pues a desencadenarse situaciones de índole fatal incluso. Ahora bien cuando hablamos de los tipos de hemorragia tardía hacemos o tomamos en cuenta aquellos que se producen a partir del segundo día hasta la sexta semana como habíamos dicho. Estas hemorragias fundamentalmente están dadas por la retención de restos ovulares es decir quedan restos en el interior del útero para eso nosotros utilizamos la evaluación ecosonográfica para hacer el diagnóstico específico y estos restos hacen que esté sangrando permanentemente la paciente muchas veces pueden existir sangrados importantes en otras ocasiones pueden existir sangrados intermitentes que de todos modos afectan la salud general de la paciente llevando obviamente a estados de disminución de la hemoglobina disminución del hematócrito y en casos agudos pues incluso puede llevar al shock la solución está en la extracción de estos restos ovulares y obviamente pues en la administración de medicamentos específicos para evitar algunas otras complicaciones como por ejemplo las complicaciones como infecciones las endometritis por ejemplo o las endomiometritis incluso ahora cuando existen este tipo de problemas de endomiometritis también pueden existir concomitantemente pues periodos de sangrado y también constituye pues una emergencia obstétrica tardía para poder ser intervenidos y obviamente también pues para poder resolver el inconveniente o la involución anormal del hecho placentario recuerden ustedes que la placenta se encuentra pues adherida al útero en su parte interna adherida al endometrio en definitiva y cuando no existe una involución una resolución normal del lecho placentario o sea del lugar en donde estuvo implantada la placenta puede también producir sangrados y esto realmente hay que hacer un diagnóstico oportuno y el diagnóstico se lo hace básicamente a través de un estudio ecosonográfico como ven ustedes entonces pues existen sangrados agudos sangrados tempranos sangrados en mediana y moderada cantidad y sangrados importantes que hay que diagnosticarlos a tiempo para evitar realmente pues que se produzca un inconveniente otro problema generalmente es cuando ha existido antecedentes de cesáreas con el trabajo de parto si es que se ha permitido un parto normal puede romperse la sutura de alguna manera y producirse pues una lo que se denomina de esencia de la histerorrafia y necesariamente hay que hacer una cirugía para reparar y para volver a coser en definitiva pues la herida en estos casos de de esencia de la sutura de esencia de la histerorrafia entonces hay algunas cosas importantes que hay que tener en cuenta por lo tanto siempre la recomendación es de que el parto sea atendido por el profesional sanitario especializado y obviamente tratar de evitar que estos partos se den en circunstancias diferentes a las hospitalarias aunque muchas veces se pueden estimar o aceptar casos de partos domiciliarios pues pero atendidos por personas que puedan diagnosticar realmente de forma oportuna una complicación hay algunas causas secundarias como las coagulopatías congénitas o adquiridas pacientes que tienen procesos importantes de la coagulación pacientes que están tomando anticoagulantes la coagulación intravascular diseminada que pueden darse asociados a otros problemas de índole general la coagulopatía post transfusional las coagulopatías de consumo en definitiva son otras causas secundarias que están asociadas a este tipo de sangrados o las infecciones intrauterinas que se generalizan constituyendo pues las denominadas sepsis o infecciones generalizadas o también pues las relacionadas con la preeclampsia o con la eclampsia o cuando existen muertes fetales que se conocen con el nombre de óbitos fetales es decir muertes fetales antes del nacimiento generalmente los óbitos fetales serán después del primer trimestre de gestación o en su defecto también pueden existir óbitos fetales de forma inmediata antes del parto por circunstancias específicas de alteraciones como por ejemplo desprendimientos prematuros de placenta etcétera en fin algunas otras circunstancias de índole ya materno-hospital que en algún momento también estaremos conversando en esta parte final del programa les vamos a invitar pues a esta cápsula de historia de la medicina en este punto pues les invitamos a conocer a este denominado dios de la medicina Asclepio en la siguiente cápsula Asclepio era el dios de la medicina hijo de Apolo y de Coronis una mortal hija de Flejias al principio era venerado como héroe pero no cabe duda de que en la época histórica era adorado como un dios elevado al rango olímpico y adoptado en el panteón griego Apolo se enamoró de Coronis sin embargo la princesa mientras estaba embarazada esperando al hijo de Apolo se enamoró de un mortal Ischis de Arcadia Apolo descubrió rápidamente la infidelidad de su amante su pájaro un cuervo de plumaje nibeo le trajo la noticia el dios nervioso castigó al pájaro transformando sus plumas blancas y negras luego le pidió a la cazadora Artemisa su hermana melliza que se vengara de Coronis la diosa mató a la joven infiel lanzándole una de sus flechas de oro sin embargo Apolo no permitió que muriera el hijo de su amante embarazada lo hizo nacer y decidió que lo mejor para su hijo sería ser criado por el centauro Quirón a quien pidió que le enseñara el arte de la medicina así Asclepio creció bajo la tutela de un gran conocedor de el arte de la medicina y ahí entonces pues este pasaje de la historia de la medicina un agradecimiento especial a todos ustedes por permitirnos entrar en sus hogares con estos temas interesantes de la medicina la invitación para que continúen con nosotros pues a través de este su canal 29 telesucesos contactarse con nosotros al 0998 328007 o el 2461287 o escribirnos a la dirección electrónica doctor barrasallo arroba gmail.com para que ustedes puedan realizar las consultas que deseen sugerirnos algunos temas y obviamente también pues invitarles para que nos acompañen a través de canal 29 los días lunes 10 de la mañana y los sábados a las 12 horas y también a través de canal 73 canal 43 claro tv y canal 6 en cable unión alfa tv no olvide seguirnos por las redes sociales en x arroba doctor barrasallo en facebook telesalud en instagram patricio g barrasallo y en tiktok arroba patricio g barrasallo un abrazo y la invitación para vernos en el próximo programa hasta entonces las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó portal sanitario con la conducción del doctor patricio barrasallo portal sanitario de suscríbete y de suscríbete Gracias.